Tú me invitaste y todo y me dijiste de esto y yo te agradezco, pero... Yo iba a invitar a Mascoto, pero... A mí me metieron en el torneo porque le faltaba uno en el equipo de Aliens. ¡Sí, multicalidad! ¡Vamos! Por cierto, Mascoto, no sé si has sabido de esto al respecto, pero si quieres, este... También te ayudo te enseñando algunas cosas. Yo soy enseñando a Tori y el equipo de Tori. El secreto es ganar. A ver si Mascoto se conecta al Tori y le... En fin, checo cómo va. Pongo el Aliens. Me escribo... ¿Dónde, cuándo, cómo A? Tiene el rol, Naki, para verlo acá, a ver... Bueno chicos, voy iniciando el stream mientras... Ah, ok. Ok, ok, dale. Yo recién acabo de resetear mi stream hasta que apareció la multicalidad. Yo lo único que quiero es mi beca de AMLO. No lo estoy encontrando, Naki. No sé si tiene el rol para ver acá. Me parece que no. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. ¡Ah, estás acá! Naki. No sé si. 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 ¿Anuncios de Microb o anuncios solo? Anuncios UHC. Bien, genial, eh, ¿dónde estás? Anunció su H.C. Ah, completas un team, Nahi. Sos la salvadora. Oh, soy la salvadora. A ver, eh, ¿qué vale lo que faltaba en el rojo? Así que vas al rojo. Ok. ¿Dónde está? Ah, hay que mirarte. Ah, me encanta, me encanta el rey P. La amo. ¿Es la 1.16? Sí, sí, la 1.16.1. ¿Quién me habló por server y no le podía responder? Es como... Me hablaron por server, hicieron susurros y yo como... Por eso te dije que... Discord, Discord. Yo sabía que no me ibas a poder responder. Me ha pasado. Ay, ¿estás imprimiendo en YouTube? Estamos agradecidos. Me había comido media frase. Tipo, cuando lo releo, después de haber mandado el entro fue como... Uy, me comí media frase. Algo me falta. O no. Es de Wachit. Sí, sí, sí. En realidad es por... Bueno, es por el rey por furro también porque es de... Me... O no, por furro. Por el NAR Por el NAR Por el NAR Igual ahora mismo soy ¡Como! ¡Bajalo! ¡Rome, rome, rome! ¡Hola! ¿Hace falta alguien? Porque me esta preguntando Max si puede jugar ¡Ah! Eh... Que soy un amiquito ¡No! Bueno que entre, dale, dale No, no ¿Que vayas con ADEX? ¿Quién es mi equipo? Bueno y en realidad yo... Yago Yago es Makoto Es lo siento Me encanta Me encanta porque el team ya es una rivalesita es como ¡Rome, ni no me pegues! Eh... Que escriba Sneak Max que no me acuerdo, creo que era... Sb-8 Espera que se esta uniendo mas gente y va a explotar todo Yo diria que Max y listo Yo diria que otro team Fumo mucho No, no... No se Max Sb-8 Es un empresario rana Que se metan nomás Max Espera Eh... otro team, no se Somos... 6... Nano 5 O sea, cada rival es igual No, por cierto Ya vuelve Ahora vuelve, ahora vuelve Eh... no... Ah, no se si esta hablando Dal con... Con Max, le podes decir... Si se quiere venir ya acá vos El ya sabe... Las reglas igual supongo, pero... Eh... Espete, y Stukra, ¿quién no iba a venir? Ah, Andre también va a hacer stream Hola chicos Nooo Que tal vamos? Vengamos, estamos esperando que aparezca Max Ok... Y ya O lo empezamos y te... Lo tepeamos después con vos, Adex ¿Crees? No se si... Como gustes Espete, eh... Stukra me esta hablando Uh... Te doy, eh... Oh, muchas gracias, Carlos Vamos a ver, eh... Debe salir ahora tu donación un momento Nice Que va a venir también, Adex Eh... Me esta pidiendo la versión 1.16.1, ¿verdad? Si ¿Puedes poner Stunic en Nyx? Porque no me acuerdo como es Es Wither, Emperator o algo así Ok... Hola Max Hola Hola Eh... Wait... Wait... Un momento pana, wait, wait, wait A ver... Un momento pana Eh... Eh... ¿Cuántos...? Stack Eh... No me acuerdo de todos Podemos agregar un team más, como mucho, así que... Uno más que ponga el Nicky y listo Momento pana, soy una melanesa y Stukra Soy una melanesa y no estás... Le acabo de poner a Bobby en el directo si puedo participar Eh... Y Stukra va a ir conmigo Ok, ahí lo unimos ¿Quieres que más vaya con el otro team? Eh... Eh... Y... No sé si... Bueno, la mayoría ya ha jugado, pero... Acuérdense que solamente pueden regenerar con manzanas de oro y posiciones de curación Ya estás Max, vos adentro Ay... Ah, ya... Me encanta que de mi perspectiva parecía que Bobby le hablaba a la pared y estaba medio loco Manzanas de oro, posiciones de regeneración y si encuentran una Wither skull Se la reemplazamos por una manzana de oro Y con las cabezas de los jugadores pueden hacer manzanas de oro también, con lingotes Tenés que reaccionar al canal de UHC, estamos en el canal de Andrew Eh... Hay un rol... Hay un anuncio para que vos te pones un emote, reaccionas y te dan el rol de UHC Y ahí te dan acceso al canal donde anuncian el UHC Eh... A ver... Renunciaron en el Shell mediodía, hace... Es... Los cosos de melón, chicos, ojo Jejeje Los cosos de melón... Los cosos de melón... Los cosos de melón... Jejeje Los que brillan... ¡Ya estamos, ya estamos! Si Quiero que sepas Bobby... Bobby... Los cosos de melón, Bobby Los cosos de melón... Los cosos de melón... Jejeje Los cosos de melón... ¿Los cosos de melón? ¿Qué cosos de melón? ¿Qué cosos de melón? Yo me quiero llamar... Yo me quiero llamar... Bueno... Mi team... ¿Puedo poner el nombre de team o no? ¿Hay nombre de team o no? Pero... Uh, hay nombre de team o no... Bueno, al final se puso a poner... Digo, se pudo poner... Nos llevábamos entre... Nos llevábamos entre colocar este... ¿Qué te digo? Soriana... Bodega Urrera... Qual... Cualquiera de esos... ¿Qué? No... No... ¿Qué? A mi... ¿Qué? Si no hubiera sido por el nombre... Habrían perdido... No, listo... Ya son recoplas... La caja de espina de los pechos bajos... ¿Qué tal milanesa? Mira esta milanesa... Super épica... Jejeje... Dale, ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo, Ian, Ian, putlings, y los atramos. Pero mal, pero mal, ¿qué haces aquí? Mal. A ver, a ver, a ver, hola. Uy, qué legal. Señor, ¿quiere hacer negocio? ¿Acaso quiero hacer negocio? Quiero hacer negocio. A ver, a ver, ¿cuántos bits? No sé, unos 200 bits. Yo quisiera un enfermero. Yo tengo fuertes hemorragias, quisiera ver un enfermero o algo, por favor. Te dejas subir, Anu. Se lanzó 200 bits. Estoy bien. Mira, mira, te han copiado, Andu, te han copiado. Ya los... Oh, no, no. Oh, no, oh, no, ¿qué? Estafador, estafador, ¿por qué? No, 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 no. Hizo un negocio, ¿por qué? Siento un negocio. ¿Y quieres robarlos? Ah, voy a un negocio. ¿Voy a ver, tú? No, no te voy a dar contar. Eh, no, tío, venga, dame, tu power. No. La milanese ahora es flash, chico. ¿What? Cambia... ¿Milanese? ¡Es me! ¡Es me! ¡Es me! ¡Es me! ¡100% negado! ¡Hola! ¡Es me! ¿Se desconecta? ¿Se desconecta? ¡No! ¿Ahora qué es? ¡Atra vez es miel! Bueno, gente, acabamos de perder... Entró Max y está en equipo con ADE Bueno chicos, aún podemos jugar por el segundo lugar ¿Pueden apreciar los ojitos que le hice Max? ¿Pueden apreciar los ojitos que le hice Max? Entre nosotros gana el que salga segundo, ¿ok? Ah, voy a conocer en forma de gemelo de Val ¡No! ¡No! ¡Me encanta! ¡Somos iguales! Sí, eso va ¡Ponemos gemelitos! No, Makoto No, Makoto no ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ya están todos chicos! Así que arrancamos Sí, creo que sí Pero el trazo es marrano ¡Ay sí! ¡Qué ojos marrano! Uy, también debe estar, ¿no? No, no me des cabezazos Bueno chicos Arrancamos entonces ¿Alguna duda antes de que arranquemos? ¿Alguna duda antes de que arranquemos? ¿Alguna duda antes de que arranquemos? Sí, y los portales Sí, se pueden romper los portales Pero no se pueden hacer trampas de portal Ajá Y tengan en cuenta que si hacen el portal muy cerca de donde podría ser el borde en el overworld Pueden salir afuera Así que, en lo posibles O sea, romper se refiere a... ¿Alguna duda antes de que arranquemos? Claro No, se puede romper, se puede romper, no hay problema Pero... Si llegan a hacer, llegan a tener que hacer portal Traten de hacerlo en un lugar que estén muy seguros que van a salir adentro Y no se arriesguen a que estén cerca del borde afuera Porque si salen afuera, F Nadie los va a arriesguen Si pueden, vuelvan de nuevo Si llegan a hacer, llegan a tener que hacer portal Bueno, tal vez tengan hacerlo en un lugar que estén muy seguros que van a salir adentro Y no se arriesguen a que estén cerca del borde afuera Pero afuera, F Esperan, los equipos no son males Si pueden, vuelvan de nuevo Hola, Val Ahí los harán Esa repite un poco, pero es porque Ok Vamos a esperar a que aumenten el equipo 3 Ahí está Esperan, los equipos no son males Eso es culpable Equipo 3 No, no, el equipo es para subir Ah, no Ok Vamos, vamos, vamos Esperan Hola Ahí están Listo Ahora sí Vamos acá No sé Ah, no sé con quién tenés el team Fíjate en la... Con Ukyo y con... No me acuerdo quién más Ukyo y Makoto, creo que era Sí ¿Dónde están? No los veo Las chicas se salen No, nosotros ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A donde quieran Estamos en el Team 4 Estamos en el Team 4 He estado... he estado... A ver, 7 7 Buenas Voy a hacer... Talar la música Bueno, hi Perdón Buenas 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 Es que justo... Vi que Andrew estaba en directo Y le fui a dar a los 500 bits Que le tengo guardado hace un montón Un montón Anteayer Bueno, eh... Vamos a talar maderas A talar maderas Uy, Thiago No, Dios Mascoto Pobre Ya se ha quitado vida Ya se ha quitado vida Nooo ¡No, la aldea! ¡A aldea! Sí, 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 listo, ya está ganado, gente Full diamante Si queremos podemos ir full diamante Ya está, Gigi Ya está, Gigi Rápido, ahora hay que... Hay que... Ponernos a... Talar como condenados madera Encerrar a los aldeanos Mucho hierro es igual a diamante Mucho carbón es igual a diamante Armadura de diamante Mucha madera es diamante Sí, también No me han puesto en el box de mi team Equipo 7 Ponte tú, es lamentable ¿En serio pensaban que tenía que... Pensaban que era... Que tenían que moverle? Uhhh Tenemos un clirigo acá Tenemos comida ¿El alto horno está cocinado o hay que hacerlo? Me parece que hay que hacerlo o no Va a haber un alto horno por acá ¡Un librero! ¡Tenemos un librero! Librero, librerías Tenemos librerías De verdad Me imagino que sandía tenemos Esto me imagino que es sandía, ¿verdad? Eh... a ver... Sí, melo este imperfecto Nos quedamos... La dejo plantada así crece ¡Ehhh! ¡Tenemos Rey Winasan! Sí, sí Tenemos clérigo Dios A ver... ¿Dónde hay melón? Ahí he plantado, ahí he plantado No lo saqué para que crezca Porque nos vamos a quedar por acá Sí, sí, claramente No vamos a ser tan... Tontos Tan tontos ¡Ah! Que Klax... Que Klax está aquí No nos hemos enterado Y yo ni me he enterado Lamentable ¿No vino al chat de box? Sí, sí vino Sí, sí vino Y yo ni me enteré Dios ¡Buah! Estoy escuchándolo aquí Uff... Vamos a conseguir un buen encantamiento del librito Si conseguimos toque de seda Duplicaríamos nuestro inventario Aunque no sé hasta qué punto serviría por ser... ¡Uh! Hierro Hierro gratis Easy Easy hierro gratis Bueno, yo voy a matar un poco de chanchos ¿Mate unos chanchos? Igual tenemos un montón de... Ah, sí, es mejor tradearlo el pan Así que sí, conseguí comida Un gato no voy a ser tan... Tan mala persona A ver si vamos a farmear el flechero Como que... El flechero nos da las flechas... El arco y flechas Y aparte es imposible matar un gato Yo ya lo intenté Tres horas persiguiéndolo y... Y no... Pero... Es muy difícil Yo los he matado Pero... Tienes que... Estar todo el rato... El... 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 ¿Y hasta qué punto nos puede llegar? Es una isla de setas, ¿no? Es una montaña o algo No se te abunda, nos junde Y además estaba carísimo Estaba casi a cuatro, a cuarenta y cinco Por favor, Aldea, ¿no ven? ¿Solo queremos darte una abrazo? Sharp Dos Me lo quedo Intento Intento más cosas ¿Charnes dos? Sí Los manos están en tres esmeraldas Yo primero me encargaría De farmear esmeraldas con el flechero Sí, vale, entonces Y haría dos flecheros Así podemos tradear más de doce Más de veinticuatro por día Voy a encerrar a este tipo Para que no se lo coman vivo Dale Hay que encerrar a todos los aldeanos, ¿eh? Yo ahora estoy consiguiendo pedernales Estoy picando la grava de abajo del agua Ya está, encerrado Ahora no va a salir de su casa ni un poco más Jaja Yo tengo miedo de pegarle a un aldeano con el golem que tenemos Aunque yo sé cómo matarlo Joder, no sé Estás hecha una sala La de hierro es la que instaminea Igual ahora hacemos un granjero y farmemos manzanas Tienen un 66% de dar manzanas los granjeros Entonces necesitamos un error de armaduras Dos flecheros El librero Y un granjero Hay que sacar de nada Hay que sacar de nada Hay que sacar de nada Hacer más cojo Lamentable Yo no sé qué es ese de Goodman Será el primero que te llama madera, digamos No, el primero que se hace daño Lo contrario a Ironman Ah, pues es Indator ¿Alguien quiere escudo? Uy, pero necesito madera Yo también necesito madera Como que con 5 con madera no me puedo hacer ni el mío Yo es que ni tenía madera Somos Klax, Tihitsu y yo en el equipo Sí Me preguntaron por el chat Y hemos tenido una suerte de Dios Es de encontrarnos una aldea Bueno, una suerte de Dios no tampoco Pero hay que tener suerte Hora de encontrar esto Justo en una partida de OHC ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es el malvado que se deja un árbol por la mitad tal lado? No sé Esas personas no tienen compasión Deforestación estamos haciendo Acto de deforestación Baneados Hicieron Hicieron Deforestación ¿Te imaginas? No sé, pero llevo media hora talando los mismos dos troncos Bueno Hice un progreso O sea, tal uno de los dos Nice Eso es una buena noticia Hice un progreso No sé No se me escucharon No se me escucharon No se me escucharon Ay, te escuché Pero me diga bajito Hola ¿Qué te escuchas? Yo te voy a subir a 200 Igual creo que se va a escuchar bajito No Si me pongo en el medio no pasa nada No, 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 no Si me pongo en el medio no puedes hacer nada Escudo humano Escudo humano Escudo humano Dime que no viene el golem a por nosotros No Va por mal Va por mal Tranquilos Va a tener un enemigo persiguiéndole casi todo el resto Solo mató a ese igual, ¿no? Si, solo mató a ese, creo, ¿no? No, al otro andeno no lo mató Es lo bueno Y además No nos mató a los demás ¿Cuántos andenos tenemos? Necesitamos mínimo tres Va, dos Realmente uno para arreglo de armaduras Y otro para palos, ¿eh? Si Espera, uno No me digas que ha matado a los demás No Si tenemos uno solo es F Porque No tenemos esmeraldas para conseguir lo que queramos Acá tenemos el clérigo El clérigo está vivo Tenemos el clérigo Le voy a poner un bloque ahí para que no Epá Un bloque ahí para que no se escape Maldita Maldita valesita Te juro que cuando la vea otra vez Te juro La mato con lava Y no le dejo Ni dejo Oh Vivir su inventario Lo como y ya está Lo siento Aunque suena un poco Brusco eso Y lo peor es que Mañana Y justo hoy es Noche de sur Le comentaré eso Con En la llamada ¿Por qué me mataste al aldeano? ¿Nos mató a todos menos a ese? Nos mató Sí No Nos mató a ese Nada más ¿Y era una aldea de dos aldeanos? Ah no, aquí hay otro No, además había tres Es lo peor Acá hay uno solo, ¿no? Sí Me parece que el libro Lo vamos a necesitar que sea Arrero de armaduras Creo que nos conviene mejor Ser full diamante A tener un buen encantamiento de Kiss Sí Yo prefiero entonces eso No sé que ustedes que prefieren Solo que me digan Que minando diamante va a ser mejor Bueno, ahora nos Hemos perdido al Al clérigo Lo bueno es que nunca se enteró del clérigo Porque ahí ya Estaba un fuego Porque ya nos robó Una ventaja muy grande A ver Manzanas se pueden farmear con De última con la azada A ver Voy a poner esto acá Y le voy a sacar el coso del clérigo Por las dudas Viste Que el último que necesite Que también venga No, literalmente El golem Me está siguiendo La A Valerice Oh Dios Salud Salud Soy alérgico A que me maten los aldeanos Eh, bueno ¿Quieren escudos? Perdón Me olvidé O ya tienen Eh, sí Sí, 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 sí ¿Vos clips? Oh, me falta uno Eh, responde Eso significa sí Ok Vengan a buscar sus Vengan a buscar sus escudos Se sortean escudos Uno por acá Otro por allá Y otro por allá Ay, yo me quedo con este Yo me quedo por este Dios mío Y por si no se entendió Mi señal con la cara Sí, era Valesita La Valesita Posta Real No fake Link mega Ojalá Ojalá tuviese Lo de GeForce Experience Para grabar Y dejar un clip Ahí en medio Del directo No, allá está Bobby Valesita Valesita Es el hombre morado ¿Qué dices? No No, 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 no Fuera Fuera No Burro malo Burro No No, no lo puedes pegar, eh No le pueden pegar Hay pacto, hay pacto, hay pacto ¿Quién le pegó? Oh, no Le he pegado Forry No Adiós Ay, me caí Menos mal que no perdí vida Forry, Bobby, perdona Perdóname Pensaba que no se podía Nos roba cama No, éjole Bueno, sangre Ah, bueno, ahora me Me las lloreo Me las lloree Me las lloree Me lloree nueve Es lo bueno Y nos dejó la aldea no vivo Es lo bueno Para, que nos puede matar al otro No, el clérigo está vivo, creo O lo mató No sé Bueno, a mí me hicieron A mí me pegó También Bobby me pegó Creo que anda en un espadazo Creo que No 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 Eso es maldad, Bobby Eso es maldad Les digo que me curen Porque me ha golpeado Yo no me he hecho daño Yo me puse en el medio Para que No me intentes pegar Bueno A mí me ha pegado un espadazo Digo que Que me ha pegado Bobby ¿Quieren usarlo para farmear Arcos y flechas? ¿Cuál es el alieno que nos queda? Espera Les voy a decir Al equipo que Me ha golpeado Bobby ¿Lo hago flechero, gente? Y así al menos Farmemos flechas y arcos Antes que venga Andrew A matar otro alieno? Sí, antes El equipo maldad Yo no soy yo El equipo youtuber No El equipo maldad El equipo que Ya Tiene El equipo Que Tuvo Sí, cúrenlo Hasta Bobby lo confirma Cúrenme, por favor No quiero estar Más muerto Aunque Podríamos ir a desierto Un poco Y explorar Porque ahí Puede haber Templos y villas Ahí está Yo siempre No he conseguido Más No Ponerle Como Lo hago Flechero ¿Les parece? O prefieren Que lo haga Otra cosa Yo porque Sin flechero No tenemos Esmeraldas Para nada No, no, no Yo digo Que Cojamos a ese Y si podemos Cuando sea de día Vamos a por el Vamos a Por el desierto Otra aldea Otra cosa Me está buscando Mejor Bueno, yo me voy A mina ¿Vale? Me tiraste ahora En el río Dios mío Estoy viendo Todo oscuro ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Se ha quitado ya Casi dos corazones Sí Sí Estamos en pacto Estamos en pacto Bueno Acabo de encerrar Con el deano Tipo Para que quede Súper mega escondido Sí Te imaginas Dejalo bajo Tierra Ya está Muchas gracias Equipo 4 Ah, vale Uy, no tengo carbón No tengo carbón Buah, eh Yo tengo miedo Del equipo de ADEX Maxi Estoy Yo tengo miedo Del equipo de ADEX Independientemente De qué más haya Estoy Y ADEX Son muy buenos Demasiados Yo he visto Que nada más Ellos dos han podido Ganar una partida De noche En los vándalos Y muchas A ver Yo tengo trauma De bien ¿No? Porque Me han A mí me han Fusilado Muchas veces Así que Yo también Tengo trauma Con ADEX A mí me han Matado los dos En PvP Así que Y a mí también Como he estado En el vándalo Ha sido como Como que Mi equipo Uno murió Por Lava Pero murió Por Ozuki Y otro Y yo me morí Por ADEX Difícil Gracias Es Bueno Esperen Que ahora Me tengo De tomar Agua Yo no puedo creer Que vengan A grifear El único equipo Que es incapaz De matar Una mosca Yo te digo Que puedo matar Al equipo amarillo Completo Si tengo un buen Equipamiento Y yo te voy a matar Y yo te voy a matar a Inetor Al equipo Amarillo Te podría decir Que a Najiro Y un poco Si tengo un poco de suerte a Uki Y después Con Isra y Glass también Aunque Glass no Tengo muy pocas esperanzas de batallar Con él, porque nunca he hecho Pogupe con él Si tiene aldea Si Bernie, son todas las personas que conoce Los que están en el UHC Si Casi todos los que están Los conozco por UHC Vandalo O por UHC de aquí Y porque Llevo casi unos Dos meses Como mínimo En este server de la secta De la madera Como creo Bueno, voy a Voy a Poner Madpan Lo sé El otro día tuve que ir al stream de Najiro Para que venga a ver Mi regalo de la cabeza Mi regalo de la cabeza Antes que cerra el server Perdón si a veces tiro comentarios random Que sepan que es el chat No, 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 no Yo algunas veces hablo de mi vida Que no tiene nada que ver Lo siento Es que Muchas veces Buah Me acuerdo con Ignar Que es en el X-Ray Ah, vale Momento Panaya Tiene diamantes Hostia No puedo dar natural Buah Eh Yo ya estoy en capa 11 He minado a los tipos Restos No puedo vinear En el arobe de aquí Buah Nahiro dice Dejen el Buah Venga ya Dios ¿Pero qué está pasando? No me diga Ese es Rumi No quiero cruzarme a más gente Ahora se imaginan Que el equipo de Rumi Caposta está pasando Por nuestra aldea de vuelta Buah Yo estoy en la aldea Pero ustedes no me hacen Admitir El X-Ray Osteo Ahí están Los 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 Hacks Posta Ay Dios No sé Lo peor es que después Quiero ver Va Vos Bernie Si te acordás Decime Que decían Val Y Bobby Cuando vinieron a matar A nuestros aldeanos Quiero saber Que maldad pasaba Por su mente Cuando quisieron Sabotear el único equipo Que O al menos yo Nunca maté a nadie Por pvp No sé si ustedes Han matado a alguien Por pvp No sé ustedes Como se ven Y yo matado Me acuerdo que en el UHC de Bobby Maté a A todos los aldeanos Que tenía en el equipo Me hacía Y seguro que en el equipo de Bobby Se acaba de vengar terriblemente No No es el equipo Lava 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 Así que no es cheto No vamos a dejar ¿Quién es este? Ah Es Clux Creo que es Clux ¿No? Sí Sí Ten cuidado Porque hay una Ahí está Una Un lago de lava 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 Buah ¿Quién será el primero En el nether? Es mi pregunta Adix El primero En el nether ¿Quién será el primero ¿Te imaginas que hago El portal ahora Y yo nada más Con las Uy es verdad que dejamos El melón plantado Ay no Alá No igual había mucho Pero dudo que no haya dejado nada Que no haya quedado nada Buah Bueno cuando sea de día Verifico si queda algo de sandía Igual De acá que encontremos pociones Porque es la 1.16 Y hasta ahora Todos los 8.6 que juegan la 1.16 Jamás Encontré Aldea Aldea Digo Una netherfortress Una fortaleza Una netherfortress Es como un dolor de cabeza Para mí Y también Nos robó los libros O sea fue maldad pura Dejen el X-Rai Dicen El X-Nahiro Ukyo Y creo que hasta Makoto tiene diamantes Y dicen Dejen el X-Rai Hay un X-Rai Nosotros no tenemos Absolutamente Ni un diamante Yo Justo acabo de Bloquear Ar Ar El Iron Qué mala suerte Nos habrán venido a buscar Porque se sabía en la SID ¿Verdad? O habrán venido a buscar Al D Imagino Makoto Sí creo Makoto Que jugó a este El equipo X-Rai Y fue como Alguien dijo Chetarse con aldeanos Porque yo creo Que no lo voy a permitir Barra pan Aldeanos Yo para evitar Estas peleas Mantengo mis OHS En la 1.13 Y listo Y amor y paz Hermanos Alegría Ah Esto es en la capa 13 Que me he subido Casi una Ahí está Ya estoy en capa 11 Bueno Va un poco lag ¿No? Porque estoy Intentando picar Y tengo que picar Casi unas dos veces El mismo bloque El mismo bloque Un poco Ese es el bloque Se regenera Yo he sentido El verdadero lag Bueno Hemos sentido Todos el verdadero lag Cuando jugamos A la secta de la madera Por primera vez En la 1.16 Eso sí fue lag Si Makoto quiere ir Y al medero No te doy Thank you Vale Con corazón Yo no tengo madera Tengo que ir a formar madera Makoto un corazón Max un corazón Madex Alex Quítate ya un corazón Por favor Es lo único que pido No puedo coger Mi pico Ayuda 29 minutos Ya para El Pacto Dios Se me está pasando Volando a mí No, no, no 29 Claro Porque son 45 Faltan 29 No sé Pero quizás Ellos estaban buscando Una aldea Y encontraron una aldea Y podríamos ir a vengarnos Y matar sus aldeanos No, matarlos a ellos Mejor Sería eso Entonces parece que Esperar 29 minutos Pero como nosotros No somos capaces Ni de mantener una mosca Al menos yo Yo cada vez que diga Nosotros Quiero que sepan Que me refiero a mí ¿Ok? Qué suerte Ala, qué suerte Ya Ya nos han ganado El equipo de rojo Si ya tienen poción Va a ganar el violeta Va a ganar el violeta Va a ganar el violeta O sea Ya por el simple hecho De que este ADEX Ganó el violeta Salvo a que estemos buscando El segundo puesto Han podido matar a ADEX Muchas veces Demasiadas ¿Quién no ha podido matar a ADEX? Aparte de Zaddy El maceta y el Ukiyo Bueno, Ukiyo se fue Así que Listo, ya está Ya está perdida No Bueno, ya está Volvieron Ya perdimos otra vez Pero ahora son Equipo de... No, no me des info Bernie No, no, sería justo Esto es Toda la culpa Que no consigamos Diamantes Es de Bernie Estamos claros todos Si no conseguimos diamantes Es culpa de Bernie Ya está Y fue culpa de Bernie Que nos encontró Nos encontraron Vale y Bobby Si No, fue culpa de Bernie Y Bobby Y ya está Claro Claro Ya está Hemos ganado el OHC Ya sabemos Quien ha causado todo Si No sé Pero siento que Siempre estoy En los peores Equipos ¿Me estás diciendo Que soy malo? ¿Por qué lo dices Tan brusco? Se empalaba Ahora ¿No ves que ya estoy Perdiendo la pérdida De Johnny El aldeano feliz? Dios mío Pero Pobre Bernie Dios mío Ya estoy picando Bueno Encontré el lápiz lazuli Bueno Yo estoy intentando Picar Pero parece que Estoy viendo Como una persona Que Intenta jugar Al buscaminas Pero No le pueden Ni correr un word Estaba por poner Lo mismo que Andrew Estaba a punto de decir Pongo lo de Se vayan muriendo Y justo lo pone Andrew Me dejó el autor Morisiendo Este wolf Que inició Escuchando lava Detectando Diamantes ¿No? Bueno No al 100% De las veces Encontro diamantes Con las lava Bueno Encontré redstone It's something Ok Ahora tengo Dos picos De piedra Nice Uno no puede Ruchear Sin Que le aparezco 40 A Wither Si 40 Nada Claro Buah Eh What Me acabo de buggear Buah Literalmente Gracias Tan laja Que he visto Que está Donde está La lava Dios Dios mío Maldita lava Ahí le eché la culpa Del lava Al rogero Del nether Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja No puede faltar No puede faltar No puede faltar Buah Tengo miedo Tengo miedo Porque estoy haciendo un puente Del Un puente de piedra Con laja En medio De un charco De lava Yo Tengo miedo Por mi vida Oh me salí Bueno Casi Casi Me sepulto No hay nada ¿No? Oh Loro Tengo oro Esto es algo bueno Nice Por fin Algo Asada de hierro Y listo A ver cuánto es De Ah no Creo que no es tanto Ya le perdí mis 5 en 8 Jajaja Devuélveme mis Devuélveme mis Meno Jajaja 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 Devuélveme mis aldeanos Jajaja 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 Bueno 6 No problemo Jajaja 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 Para que él tenga un buen lag, un buen ping. A ver, todos queremos realmente. También para tener rivales. Yo digo que ahora solo faltaría que se muriera de Nator. ¿Qué? ¡Está muerto pero está vivo! Es un ghost. ¿Qué? No, debe ser. Es el que ha spawneado vivo. Ya, lo quitaron. Ah, vale, ya sé. AFK y se va. Bueno, ¿para qué dice AFK si se va? Aunque... Para que sepa que no se va por AFK. Tampoco se va a quedar ahí a ver una película de media hora. Romy, kill, arrobae, type, ítem. Bobby, kill, arrobae, type, villaca. A ver, que... Bobby, Ibali, Ibal, mataron uno cada uno. Nos mataron dos de los tres aldeanos. O sea, ahí no era nuestra aldea más triste de tres. Un barra kill... Un barra kill aldea. De Bobby, Ibal. Menos mal que agarré la destiladora, eh. Antes de que venga Bobby. Cuando me fui a lootear los ítems. Fui a la destiladora y ahí justo apareció Bobby. Menos mal. Al menos solo leímos libros. Que es cuereca ni azúcar al fin y al cabo. Yo me pillé nueve libros. Él nada más se pilló nueve también. Así que estamos los dos iguales. Me choré casi unas cuatro estanterías. Es lo bueno. Voy a estar hasta el... Hasta el pacto buscando diamantes. Ok. Nunca encuentro. Cinco, cinco de hierro. Lamentable. Voy a intentar volver. Cosa de para el minuto veinte. Estar afuera y farmear aunque sea palos, flechas y arco. Y con suerte, no sé, nos da flechas de daño, yo qué sé. O flechas de veneno o flechas de algo útil. Y no, flechas de fuerza. ¿Me hago una fada de hierro? ¿Me hago una fada de hierro o me reservo el hierro? Yo, lo primero que haría sería pico, armadura y cubo. En el orden que lo veas más conveniente, ¿no? Y después, hacha, pala y espada. Porque entre espada y piedra y de hierro hay medio corazón de daño. Yo creo que es mejor evitar perder vida con armadura. O controlar el agua para protección de lava. Entonces me hago peto, me hago peto. Y tengo ocho de oro. Cualquien tenga una manzana, nos tenemos una manzanita para... Por si alguna ocasión tenemos perder vida y... Os decís. Acá tened, pide. Tomatela. Eso, tomatela. ¿Ya llevamos una hora? LOL. Ya llevamos... Yo llevo una hora, casi. Ah, y tú también... Tú estás en mi directo, jaja. Y no me enteres. Yo estoy intentando llegar a un... No sé, el lago de agua, no sé qué hay por acá. Pero entre los chun que no cargan... Y que se está haciendo de día, mejor que en otro día. Otro día. Cuando se vuelva a hacer de noche. Tengo un compás. Voy a ver dónde está cero cero. La carga de chun va un poquito mal en el Nether. ¿Estás en el Nether, Clash? O lo pusiste en chiste? Ah, no. Ese lo puso... No sé por qué flashe que lo puso Clash. Voy a poner... Me he puesto B.U.H.P. Bueno, también fue inútil. Pensaba que tenía un bajo de cristal vacío. ¿Y yo qué hago? Intentar robérmelo. Quizás lo asusto alguien así. Y me va a matar un gas antes de encontrar algo. Y estoy en el capa 11 buscando diamantes hasta que se hace de día. O sea, es como tirar un comentario. Pero que alguien le diga... Oh, que ya también está... Hay más gente en el Nether. ¿Qué? Vaya gallo me ha salido. Perfecto, Matías. Se me acaban de generar 20 piglins. Vale, como que... Como que no vamos al Nether, ¿no? Porque si se ha muerto Makoto. Y se puede morir. Nuestro amigo. Soy una milanesa. Como que no. Diamante falso. ¡No hay! ¿Cuánto? Diamante falso, ese es la pintación. Yo tengo 32 de diamante falso. Bueno, me voy a la superficie. Ah, no, que por acá no era. Está para acá porque... Escucho un zombi también. Escucho de todo. Mmm... Bien. Bien, uno menos. ¡Oro! Encontraron. ¡Oro, gente! Otra vez. Como que nos vamos a... Remorir, ¿no? No vamos a tener ni una oportunidad. Porque tenemos la peor suerte del mundo. Es que spawniéramos al lado de los jugadores y si los jugadores no se encuentran. Yo estoy viendo... Dios, estoy viendo a Klax. Que está picando absolutamente el vacío. Yo estoy viendo a Klax casi, Dios. Acabo de recorrer todo este sitio nada más para verlo. Ajá. Ay, estoy picando... Bloques inmortales. We need to be a creeper. We need to be a creeper. Be a creeper. Uki se murió. No, eh... Me acuerdo. Unaitor está full iron. Perdón. Eh... Yo digo que sí. Sí, 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 sí. Mientras tanto yo me voy a... Me voy a poner un barra gamemode... Gamemode 1... ¡Oh, no! Un barra gibnea. No me voy a estirar. Ehhh... Te peió todo. No me tomaremos en form невidiachlica винario encendencia que hay un bal civilians ¿Se reinicia o no se reinicia? Ah bueno Es que tengo miedo de dejar el goblo de Eh ahora me tiró hora de vestirse ¿Has matado vacas para tener una armadura de cuero? Ya los voy a picar Mi pregunta del millón ¿Es de día o es de noche? De día se acabo de hacer de día porque es minuto 21 Bien ¿Cuántos? Eh todavía no he terminado de picar Por ahí como 5 creo Eh yo tengo lava Yo tengo lava así que podríamos hacernos una mesa de enchant Seis diamantes Bien Un diamante de sobra no sé para qué pero bueno para sobra Una pala No today thank you Bien están en peligro Nahiro se ha quitado un corazón Let's Buah eh tres corazones Echnar Ah está está Echnar LOL Pónganse seguros ¿En serio quieren que me...? Uhhh Alex tiene villa Vale ya perdimos todos No ya perdimos todos Gente Quédense en un risconcito Y no vuelvan a ir Y no vayan a meetup Prefiero estar descalificado que no te mete Madrex Alex ¿Ya? El primer segundo ya sabíamos que iba a ganar Alex A ver estamos peleando por el segundo puesto Así que la estrategia es esta Nos escondemos dentro de los límites de menos 150 a 150 Para no estar fuera de los límites de 0-0 Y esperamos a que Alex mate a todos Y ahí felizmente en un 1 vs 1 vamos felices a que nos mate a Alex Y salimos segundos o sea primeros Eh sabes que no se puede quedar en mina ¿no? En mitad Claro pero nos escondemos tipo abajo de un árbol ¿Abajo de un árbol? ¿Abajo de un hongo? De un hongo gigante Atrás de un hongo ¿viste? Así como Buscamos alguna montaña que nos tape Tipo siempre en la superficie pero escondidos Tipo en el borde de 150 a menos 150 Mátense en 0-0 Mátense en 0-0 Bueno me interesa que yo voy a jugar un poco WP de 1.6.1 Y yo... Bueno no sé jugaré unos murder mister pero me da miedo que de golpe digan Um... It's back It's back It's back Wow! Hay 28 personas en 2 alfaja Le pongo UHC Duel UHC Duel UHC Duel Y a esperar Y avísenme cuando haya por favor partida Creo que ya... Ya abrió el cerdo Tu tu turo A ver me voy a hacer un segundo para escuchar a Andrew Hola ¿Ya se puede? ¿Ya se puede? A ver si me lee Nada soy un fan ¿Ya puedo entrar a Lucha? Sonar bien Oh no Si yo que estaba jugando justo a Lucha Pero... Oh perdón Ya podemos seguir Ya Bueno va a bastar a todos Si Si Nice nice Uy casi No quiero ver más No quiero ver mucho solo quiero escuchar su reacción Me daño por... Es que de todo este laquillado Bueno Bueno Vamos Rápido beat Suena Y quiero escuchar su reacción Si Ahí está Bueno Pues nada Es lo que... Tú no eres como ellos Tú no maltratas aldeanos Me trajo la autopolición No es la superfabla lo que hace por los 10 ¡Eh! Me estás haciendo stream sniper! Ah no! No estás conectado Stream sniper Ya ya lleva bloqueada ahí Sí sí Me dice que yo no soy malvado Listo Muteado No escucho nada Y la pantalla le escriben Listo A ver Eh... Seguir con esto Si no escuchan doble ahora sí A ver Bueno... ¡Ay! Me equivoqué otra vez de server ¡Dios! Ya no sirve A ver si lo pongo por acá, por las dudas ¿Dónde está ese aldeano de...? ¿Dónde está el aldeano ese de...? ¿Dónde está el aldeano ese de...? ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano flechero, por favor? ¿Dónde está el aldeano? 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 Eres, ¿verdad? No... Espera, 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 espera... Uy, me moro de hambre Agarraron todas las sandías, malvados Bueno, igual no vamos a hacer pociones Dudo, ahora seguro este es el primer H, así que vamos a hacer posiciones Dios, ¿está muriendo todo el mundo? ¿Es como mi primer VHS que jugó aquí? Dios, ¿pero qué está pasando? Ah, ya quieren ver todos morir Y así ganamos, por favor ¿Cuál es el Apple? Y diría a los mil muertos Bueno Efe, nos sacaron toda la sandía Bueno, ya se dejaron caña de azúcar, pero bueno, tenemos papel Además, ¿para qué queremos caña de azúcar si...? Perdón, ¿qué querías? Ahora ya ni me acuerdo ¿Qué queríamos? Y no sé, ¿el libro para la mesa de encantamiento? ¡Me salgo medio minuto en medio mundo, sí! Un librón Espera Eh, Clash se había encontrado los diamantes, ¿no? Eh, sí, Clash ¿Te hice la mina o saliste? No, están a la aldea, están a la aldea Necesitan que salgan Yo digo que... Tengo papel, eh, para la mesa de encantamiento, si querés Yo tengo vacas Sí, porque el libro no tengo yo No llegué a robarle a Boboy Tipo, me puse al lado de él cuando rompió las librerías, pero él agarró todo No, yo tengo nubes, ¿verdad? O sea, esa impotencia de que te puedan grifear y vos no puedas hacer nada ¡Nada! Más que ponerte en el medio y molestar al grifeo O sea, una impotencia Píllate esa manzana Ahí la agarré Eh, ¿dónde estás, Clash? Eh, ya estoy saliendo Ya, estoy en la aldea Aquí tienes Bueno, Clash es el más mamado que estamos aquí, yo esto nada más estoy así Tengo 21 de hierro, pero pobre Tomá Yo tengo... Ah, no, me traje todo de la mina ¿El oro te lo di? Eh, el oro sí, ya tengo una mangon en Apple, yo Está bien, porque no veía mis 4 de oro en mi inventario y fue como ¿Dónde está? ¿A quién se lo di? ¿Se lo di a alguien? ¿O me lo dejé la mina? ¿O lo tiré? ¿O me hicieron barra click goal? Creo que debemos irnos de esta aldea luego Eh, tenemos un aldeano, eh, un aldeano sobrevivió, así que yo diría farmear esmeraldas Ah, no es necesario, eh, lo decía porque no sabía dónde estaba No, es que yo no tengo más toro, pues Eh, a ver, tenemos un aldeano todavía, escondido, relativamente escondido, aunque yo lo metería más abajo, eh, porque si pasan por la casa se escuchan ¿Y si vamos a Nether los tres o no? Eh, pará, tengo 4 de oro que podemos usar para las botas O sea, uno solo debería ir al Nether a farmear oro Y con ese oro farmeado del Nether hacer las botas para el resto No, eh, y que no me pillen los fligglins Después, cuando termine el pacto podemos ir para allá Que es donde está Bobby, Bally y Andrew, intentamos vengarnos No, ahí fue Bobby y Andrew Bobby y Andrew tienen lava Ya tienen, eh... El... una pregunta, el... los bloques de trigo los agarraron todos, o los agarró también Bally y Bobby Yo tengo 7 Yo se lo pillé todo a una... se lo... me lo pillé para los torres ¿Se escucha mucho? Yo creo que te dije que Klax se daría a Nether Es el más fuerte que hay, tiene ya full iron ¿Tenés botas de oro o te hago Klax? ¿Te hago botas? No, no, tengo... Tengo oro Toma Te doy el oro por... Pues te escuché medio trabado y tengo miedo de haberte entendido mal Está Romy aquí Che Bernie, si querés salir de otros minutos así se va... se muere el otro medio mundo y ganamos Ah... Lo echaba Uy, perdón, te estoy agarrando el hierro pero por... por inconsciencia Pero voy a agarrar uno más así me doy las botas Eh, jugadores, 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 jugadores Shuuu Shuuu Te va, te va, cerra Shuuu Estamos escuchando aldeanos Dejen de grifearnos No nos mata al aldeano, bien No nos mata al aldeano No nos ha matado al aldeano, bien Por favor, ¿cuántos encuentros nos vamos a encontrar? Nos hemos bien encontrado Ah... ¿A qué? ¡Jugador, jugadores, jugadores! ¡Ayuda, jugadores! ¡Ayuda, jugadores! Aquí tenés los 17 clacks Si me dan 7 me hago los pantalones o si no A mí yo... yo creo que con un casco ya estoy bien Y ya está Aunque sea muy desprotegido Prefiero... Prefiero estar aquí Eh... Eh... Escuché un zombie o flasheé cualquiera Me pareció haber escuchado un... Uhhh... No me voy a ir a comer el cerebro No, me estoy flasheando Estoy viendo a un zombie de lejos Sí, pero lo escuché como si estuviera, tipo... Que si me ponía a talar tranquilo el árbol se moría Me mataba, digo Me sacaba el aire, bueno Eh... Yo me voy a minar otra vez, ¿vale? Me voy a minar para... Hacia diamantes, ¿vale? Dale, yo... Agarro un montón de madera Me voy a... A tradear palos Palos por esmeraldas Y esmeraldas por... Bueno, no sé, después vemos Tengan cuidado, por favor No quiero que se mueran Un enderman Es lo peor que puede pasar ahora mismo Que un compañero se muera Eso... Llévame al lago de lava Uhhh... Adex y Max... Agarraste mi mesa... Gracias Deseame suerte Me voy a conseguir un enderpearl Hola, señor enderman Eh, barco Ponte un barco y ya está Ponte un barco y ya está ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muere... Muere, Dios ¡Si! ¡Enderpearl! Ok Tu cara hacia adelante Tu cara... hacia adelante Tu cara hacia delante Tu cara hacia adelante Cuidado Pensé estaba slideado o algo Uff, esta no era mi cueva Tiene un enchanter No, viene Otor ¿Bobby? ¿Pvp? No, no creo No, no, el pvp Claro, como Yanator y Bobby empezaron a pegar videos al mismo tiempo Fue como un wow No, no hay pvp No, aparte que se pone el Yanator Como antes de que muera y justo cuando murió lo puse Muriendo nene No, no hay pvp No hay pvp Si con algo de lava para la pvp Oh dios No hay pvp No hay pvp Pobre Yanator Dios No hay pvp 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 Ahora mismo hay 4 equipos Que dice 34 Si, si Vale, entonces tengo 6 minutos para picar tranquilamente y a salvo Sin que me de un susto No hay pvp No hay pvp No hay pvp No hay pvp Podremos intentar buscar otra aldea igual Si, le va a ser Eh, si, Yanator No hay pvp Funcionó la estrategia Murió no solo, pero funcionó GG Bobby tiene diamantes Primero diamantes de Bobby He encontrado a Miss Yomina Voy o no voy Es un lago Hago lo que necesito yo Hago lo que necesito yo Yo me estoy poniendo nervioso, eh, que no lo encuentre No quiero salir a la superficie porque voy a perder mi aire Me van a matar Eeeh Uuuuuhh Romyca Dios Dios Romy Se acaba de quitar casi toda la vida Ufff Pobrecita Somos el equipo de regadarelo ¿A dónde iba? Ah, afuera, ¿verdad? Oh, al fin lo encontré Eh, ocho de oro Gente, ¿saben una cosa buena en todo el reto que estaba minando? Te encontré diamantes y son unos ocho Yo tengo tres diamantes y un pico Yo tengo ocho o seis Yo tengo dos semillas Ay, Dios Espera, pero... Ocho y seis Podríamos hacernos mecha en chance pico Ya tenemos pico Ya tenemos pico Yo prefiero hacha Eh, ¿quién está picando cerca? Yo soy, yo soy, yo soy, yo, tranquilo Así que ya estoy traumado que me quiera matar el último aldeano ¿Ponsoiño? ¡No, no! ¡No, no está el aldeano! Perdón, me fueron... Ah, veo dos diamantes Oh, hola Ocupado 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 Modo ocupado ¿Yo? ¿Ah? 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 Oh, Dios A ver, trae, señor Ahí nos da arco Ya tenemos arco, eh, garantizado si queremos Y flechas, ¿no? Así que arco y flechas no es problema ya Es más ¿Voy comprando los arcos o alguno ya tiene? ¿Me escucharon? Yo no tengo arco ¿Ya tenés arco? Sí, yo no tengo arco No ¿Y vos, Tihitsu, tenés arco? ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Se murió? Está muteado Bueno, le doy un arco ¿Tienes arco? ¿Tienes arco? ¿Tienes arco? ¿Hola? ¿Y qué tenés? ¿Tienes arco? No Gracias Ahí compro un arco para los tres Antes que nos maten al aldeano y perdamos la posibilidad de comprarlo luego Sí Uh, Max Se ha tomado una manzana dorada Uku ¿Pues? Ah Ya los te ha dado y cringe esto Eh, Clash ¿Vienes a la mina que... A la mina principal tuya? Porque yo Tengo un lago de... Tengo un lago de lava Y podría chicar obsidiana tú Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Y ya es de día. Realmente faltan dos minutos. Estaría envaneciendo, imagino. Eso hubo algún cambio con el time set. Eh, nos quedan dos minutos. Hay que hacernos meta de enchant. Ya. A ver, a mi me faltan pantalones todavía. Que tengo los de cuero de la aldea. Chalo, aldeano. A ver, ya hago todas las maderas que tengo a la aldea. Bueno, nos faltará diamante, nos podrá faltar pociones. Pero arco y flecha no. Tengo dos stack y dieciséis flechas. Eh, Clax. Te enseño la mina. La lava. Nooo. Nooo. Nooo, tío. Eh, ven. Aunque sea una pena hay que... Hay que tener sacrificios en el mundo. Oh, no. Quedó... Ahora quedaron los... Los asesinos de aldeanos quedaron. Los asesinos... Los asesinos vinieron. ¿Tenés cubeta de agua, es mi pregunta? Yo sí. Ah. Vale. Por acá. Tener cuidado. Pon el agua. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a intentar asustarle. Jajaja. 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 ¿Qué hago con los ocho diamantes? Tenemos nueve. Jajaja. Eh, yo votaría armadura Bueno, aunque sea votas Nah, es que Tenemos nueve Podríamos hacer Podríamos hacer tres hachas, es verdad Lo que has dicho tú antes Nos podríamos hacer tres hachas Tranquilamente Y hay que correr Para hacer las Yo hago las hachas mientras tanto, ¿vale? Y tengo libros para Aunque no tenemos Tanto hierro para hacer una Hago una De hachas de diamantes Y después Me tienes que dar tú Eh, lo que te Uno de diamante Y ya está Tengo cuatro Cuatro de obsidiana Por eso, tienes cuatro Ah, tienes cuatro Cuatro de obsidiana Te quedan cuatro aún Cuatro de obsidiana Ah, vale Yo estoy en la aldea, eh Si quieren vengan a verme Y les doy sus arcos Eh, vamos acá Vámonos, vámonos Eh, ¿te sobra hierro? Eh Y tres ores Es que yo estoy muy fastidiado Con los Con lo que tengo Yo pensé hacerme un yunque Lamentable Todo donde está su cuerpo Yo Talando árboles Alrededor de la aldea Así farmeo Más palitos Murió acá Ahí está Ahí está Yo porque quizá Nos da alguna poción A ver Tenemos Eh, para Sepárense Así Uno Arco y flechas para allá Y arco y flechas para allá Un arco y 48 flechas Para cada una Por ahora Vale Y te la restan Me pongo Eh ¿Alguien puede poner una horna aquí, porfa? Ahí pongo Yo tengo Yo tengo Y si quieren también les pongo mesa de crafteo Pam, pam Dame El diamante que se sobra, porfa Y nos hacemos tres hachas Y otra hacha Pa' tu casa Aquí tenés una hacha Aquí vos tenés otra hacha Y ya está Bien De casualidad Ah, pará Acá tenemos al lado un desierto Y podríamos tener una otra aldea Por acá al lado Y acá tenemos un lava de lava Podemos ir al Nether si queremos No Eh, Nether ahora no Has visto Has visto Todas las personas con muerte al Nether Pero porque ellos no saben jugar al Nether ¿Y tú crees que nosotros Vamos a sobrevivir? A ver No es tan distinto el Nether este con el anterior Al menos la fortaleza Y después es cuestión de ir con botas de oro Y te llenas de oro Te llenas de oro Salvo que Te vayas a un portal ya existente Y te hayan ya farmeado todo el oro Pero te llenas de oro Normas generales ¿Sabés lo bien que viene? Nos llenamos de manzanas de oro Buah, eh, espera Quiero contar ¿Qué te hago? Si ya tengo siete Y estoy a no Me podría hacer Casco Pantacas En un minuto ya empieza el eso Encantense ustedes Mientras tanto, por favor A ver, yo Si alguien tiene siete de hierro Que me dé para unos pantalones Se lo agradeceré ¿Tú me das uno de hierro? ¿O no tienes hierro? Yo no tengo hierro Tenía ocho de oro Y desaparecieron cuatro ¿Y tú cuánto tienes de hierro? Para cocinar, digamos Vale, ya lo he visto Nos das de comer para todos Ah, tenés para un yunque Creo Creo que todos los cascos Te dan para un yunque No, tengo treinta y siete Eh, dámelos Hago un yunque Y tenemos Voy a encantarte No hacen tan rápido Yo en mi mente Es como un Nuestra aldea Toma Toma uno Y toma otro Eh Vení Vení para las hachas Vení para las hachas De Filo Para un shark Dos de De Filo Nachas Vení Ah, para juntar el libro Filo, ¿no? Sí Te voy Todavía me faltan Unos pantalones Te voy con los de cuero Eh, aquí tenés Gracias Me ha sagrado unos siete Justo Alguien me da Un poco de Un poco de lápiz Por acá Toma Toma dos Para un shark Dos en la hacha De diamante Shark What? No me sale No me sale La 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 Eh, ahí la Sí, ahí la Ahí la Prote 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 Que cosa Ah, vale Dámelo Me pueden encantar Las botas De la función Ah, shit Bien Tres niveles Me cuesta La hacha Filo Dos Necesito tres Tío Entonces el oro que te di para hacer las botas desapareció, ¿no? ¿O qué pasó? Eh, ¿quién tiene la Golden Apple? Esa es la pregunta ¿Hay una Golden Apple entre nosotros? Esa es la pregunta Sí Para hacer Sí Otra manzana Yo tengo Yo voy a matar animales Lo siento que te diga, pero Me estoy poniendo nervioso porque escucho lava Pero no veo lava Vale Vale Voy a ver Si me da para un Power Para un Power No, me da para un Power Maldita sea Igual debemos irnos de aquí rápido porque ya saben dónde estamos Sí Ya saben dónde estamos y Eh, cojan el Ambil y Que alguien coja Si tiene inventario el Ambil Yo no tengo casa de inventario ya A ver, yo iba a traer últimos Los últimos palos y me iría al Nether Vale Es lo que yo haría Sí Eh, ¿quién tiene hierro? Es mi pregunta Nadie Por eso Eh, ya se gastó el hierro Yo digo que vayamos a por alguien Estamos bien equipados ya Podrán, podríamos ir a por Robby y a por Vale Pero a otro equipo también Ah Como al de No, como al de AVEX, no Como al de Glass, o Isla, o Romy Que están a poca vida ellos Somos el único equipo que estemos a buena vida, digamos Casi Digamos, ponele No, labure vago ¿Eh? Buah, eh Está comiendo Si está comiendo no tiene posibilidad Porque justo Ya han pasado casi 48 minutos Y el pacto ya ha terminado Nada, es el El lag me da tiempo para matar a un gato Aunque suene muy mal Ajá Yo, ¿nos vamos? ¿Quitan algo más? Yo ya tengo el ámbil y la mesa de encantamientos Y la pila Vámonos y ya está Pillan ya todo tipo de cosas que les falten Y nos vamos aquí Dale De última el aldeano El aldeano lo dejé Por si después volvemos para terminar de maxearlo Porque ahora no puedo tradear más Yo creo que esta es una de las mejores partidas que he tenido Porque En muchas no he tenido encantamientos Cuidado a ese esqueleto Y que nos hayan mateado dos de tres aldeanos ¿Es bueno? No, pero Pero tenemos encantamientos Y tenemos full iron Todos vivos Eso es algo bueno Eh, a vos te faltan botas, eh A vos te faltan botas Eh, sí Es lo malo Entonces necesitamos dos full iron Ah, bueno, ¿te pudiste encantar las botas al final? Yo tengo tres niveles Aunque, pará Con tres niveles me puedo Pará Eh, necesito mi hacha Eh, el shunke, digo No, la hacha no La hacha solo te da eficiencia El shunke porque ya tengo los tres niveles Para juntar mi hacha con Con filo Thank you Cuidado esqueletos Estoy escuchando esqueletos Ahí está Vale Lo pico Rápido Que tenemos que entrar a una cueva o algo, eh Para esta dirección se fueron Vale Vale y Wobi Por eso Así que si encontramos una aldea Eh, ¿y eso? Una mina Una mina Un portal de estos Hay oro Hay oro, hay oro Hay oro, hay oro Es como ¿Cómo es que nadie? ¿Cómo que no lo vieron? O sea Nos roban la aldea Pero este oro No tengo manzanas Tengo una manzana Ah, bueno Picalogos Me lo pillo yo, perdón Ladrón Y no Y no vamos a mina ya Lo tenés vos, ¿no? Vamos a la mina Listo Con ese bloque de oro Nos podemos hacer Botas de oro, eh Y nos podemos ir al nether Allá había un lago de lava Allá había un lago de lava Enemigos, enemigos, enemigos ¿Son Bob y Val? ¿Son Bob y Val? Son Bob y Val Son Bob y Val ¿Venganza? Venganza 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 Son Bob y Val Son Bob y Val Vamos Venganza No, no dormimos Ah, mierda Cuidado Protéjanse A mina, a mina, a mina Cuidado Cargo la hacha Vamos Valeric, mierda Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, Tecam Bobby, estamos Bobby, estamos Mierda Venganza Mi primera kill en 1HC Lo siento, gente No, ah, la cabeza Tengo la cabeza de Val Tengo Bobby Tengo la cabeza de Bobby Diamante de Bobby Huele a furro Eh, cojan la cabeza de Val Cojan la cabeza de Val Tenían 26 de oro Eh, pará Hay que Rápido, hay que hacer un cofre Hay que hacer un cofre Para que no se perda nada Eh, mi mesa de crafteo Voy, tengo la cabeza de Val No veo la cabeza de Val La tengo yo, la tengo yo El tema es que quiero un cofre Oh, Dios Eh, ocultémonos Ocultémonos No, no, no Hagan un cofre aquí No, no, no Hagan un cofre aquí Maten al fombro A ver Quiero primero Guardar todo en un cofre Para que no despaune de nada Y después ver Porque podemos recuperar nuestra sandía Oh, Dios Te juro que me he puesto tensísimo Yo gasté el enderper Para alcanzarlos, eh Y enfrenté Y maté a Valesita Yo maté a Bobby Pero te juro Eh, es un dolor Es un dolor Entremos aquí Entra aquí Flux Oh, me ha hecho daño Vaya Tranquilo Tengo 26 Techo Techo para phantoms Ahora voy a poner rápidamente Eh Tengo 35 de oro Deme todos los que tengan de manzanas o cosas Yo yo tengo 4 de oro Dios Qué tensión Tomen, tomen Una, otra Che, ¿tienen horno? ¿Tienen hornos? Porque se los di a ustedes mi horno No, yo tengo Yo puedo crear hornos Yo tengo Yo puedo crear hornos Dios Vamos Yo creo que estamos bien Dios Con lo que hemos reventado a Valesita y todo Si, si, si Yo fui con el hacha de Filo 12, eh Tiré un enderperl Le aterricé en la cara a Valesita Y PUM No, ya está Ya se fueron Ya se fueron Power 1 Y me pongo Pa esto Churn No es Impal No, tío No No me da para Solo me da para un Sharp Uno, creo Ah, si Alguien puede encantarme las botas Espera ¿Alguien tiene botas? Nice Tengo botas Protection Dime que me sale Filo No, me sale protection Maldición Ah, pará Quiero desmutear a ver si dice algo No, me sale protection Si me lee Si 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 Me divertí mucho Si Estuvo divertido Estuvo divertido No Estuvo super tensa Pero bueno No sé De las últimas Si Eh Deme manzanas ¿Quién tiene Mugapel? Yo tengo dos manzanas rojas Eh Deme Las puse en el cofre 50 partidas que jugó Ha sido la más triste Yo tengo el Golden Ingot Fue la más triste Dijo Bobby Fue su partida más triste El karma por atacarnos los aldeanos Ya jugaré a algunas otras Hola Pum y Alenka Buah, eh Spook está muerto Miren, miren lo que ha conseguido Justo hoy Ahora ¿Qué tiempo salgué ellos? ¿Cómo estás? Ahora va a morir Eh, ¿Quién está a poca vida? Díganme ¿Quién tiene menos vida? Eh, yo ¿Quién está a poca vida? Me hice bastante daño Con Lender Pearl Eh, ¿tú cuántas tiene? Yo tengo dos, vale No sé por qué tenía una en el inventario No sé si me la diste antes O si la tenía Valesita Barbarale No, o sea, la tenía Valesita Seguro Una cama Esperen, eh Cama para dormir Así no aparecen más phantoms Espera, voy a ver Quiero investigar un poco Para que no desaparezca los ítems A ver qué hay A ver Cosa interesante Tenían... Ay, no Desapareció todo ¿Por qué pasó? Cuidado Ahora sí, desapareció todo ¿Qué cosa desapareció? Ese inventario Yo lo agarré todo y lo puse en un cofre No, el inventario de Bobby De Vale Desapareció Yo la... Ahora le voy a explicar A Valesita ¿Por qué la maté? Yo no sé qué está diciendo Yo maté a Valesita Ah, no Eh, bueno Vos mataste a Bobby Porque en mi team matamos La matamos Val siempre está lista Quiero coger un cofre Ah, no me ha hecho Bobby O no importa A ver, vuelvo a poner esto Y para que no me escuchen doble Monté acá Tengo el corazón a mil todavía, eh Mi primera kill en 1hc No la puedo creer Y fue Valesita Me siento mal Pero ya nos mataron los aldeanos A ver, que te guardé mis flechas A ver, que me puedan cantar Shark 1 ¿Alguien tiene experiencia? Eh, yo tengo 7 niveles Bueno, primero que hacerme poder 2 Ahora tengo 2 niveles ¿Qué pasa? Sí, perdón Eh, Clax ¿Me puedes devolver mi shark 1? ¿Posa? Ah, vaya Eh, toma Si me puedes encantar esto Bueno, ¿qué le pasa al juego? ¿Sí, eh? A ver Ahí está Eh ¿Hay una sada de hierro? ¿Sí la podemos usar para farmear manzanas? Sí, eh Toma esto Si me lo puedes encantar, por favor Y un libro ¿Qué cosa? Encantar, ¿qué cosa? Esas dos espadas y este libro Ya están encantadas O sea, unirlas, querrá decir Sí, unirlas A ver, ¿cuánto pide? Cuatro Cuatro Y al revés Cuatro igual Tengo 2 ¿Y quién tenía siete? ¿Y quién tenía siete? El que tenía siete Ahora tiene un poder o dos Es de noche a un tío Por dos minutos A ver Necesito respirar ¿Qué podríamos usar? ¿Eh? Sí, respirar Yo no he bebido absolutamente agua En todo lo que hubo del OHC Te lo juro por Dios Buah, eh La suerte que hemos tenido De vernos Y encima no estaban encantados Sí, aparte dije Para ir a vengarnos O sea, Andrew nada más Esta vez me encantado Y murió en el Nether Se separaron Y murió en el Nether O sea que quizás por acá Claro, ellos se fueron A buscar manzanas Para Quizás para recuperar la vida A Andrew Y Andrew se murió Y ellos dijo Bueno, ya que estamos Vamos a seguir buscando manzanas A ver No, no ¿Cuánto queda para el día? Ya es de día Un minuto Ya casi es de día Salgamos ya Me llevo a la cama Las cosas de encantamiento Vale Llévate tú la mesa de encantamiento Si eso, quémalo Oh Dios Pensaba que era un enemigo Muy asustado Fíjense si acá hay algo que les interese No, Dios Todos estamos encantados A mí solo me sirve el pan y ya está La madera Que son palos El libro Los libros Yo me llevo los libros Supongo que debemos quemar Todo esto El escudo Pará Me llevo los picos Porque Los picos hechos pedazos Dejo mis picos Para estos dos los podré unir Armaduras ¿Podríamos usar las armaduras para encantar y subir a nivel 2? No, acabo de matar a alguien Ah, yo creo que ya está, ¿no? Los 4 pedernales Sí, los 4 pedernales Y ya está En serio 19 huesos No me pueden cantar mucho Seguramente querían Domesticar perros Tengan cuidado Con esta mini catarata Y nos vamos ¿Ya tienen la mesa de encantamientos y el ámbil? Sí Y la del desencantar Quiero Hablar con el aldeano Porque tengo muchos palos Vale Vamos a por el aldeano Entonces Vamos a por el aldeano Vamos a Por el aldeano A ver Quizás se dejaron algo por acá abajo Bueno, acá hay hierro ¿El hierro de los hornos nos agarraron? Los que estaban en los hornos No Ajá Ay, no, no agarramos Espera Mato a este conejo Y voy a por el Ahí voy, voy Yo creo que nuestro siguiente grupo sería Black, Zizra y Romic ¿Vos querés que hagamos 3? Y sí, porque no vamos a ir por ADEX Por ADEX Ya tiene aldea Y creo que ya tiene de todo Ya Y este juego nada más Ha tenido nada más Ha tenido nada más Wow Agarraste el carbón? Sí, agarré el carbón Perdón Le ha soltado Voy a poner uno de esa carbón Bernie Bernie, te perdiste lo mejor Te perdiste como nos encontramos a Rob... A Bob y a Valen E hicimos la venganza más épica del universo Yo maté a mi primera persona en NoHC Maté a Vale ¿Y qué mató a Bobi? ¿Ustedes? Yo Yo maté a Bobi Acá está No Valery fue asesinado por mí La voy a utilizar para ayudar a Bobi Para matar a todos Matar a Ades Las cabezas ya son manzanas O las tienen como cabeza? Sí No, son con el Napel Son con el Napel Ok No sé por qué Porque... Maté a todo el mundo Chuy, es verdad Cada vez que se fue Bernie Murió alguien Primero es que se fue Y fueron la olidad de todos los que murieron Después Yannator, creo Y después Bobi Bueno, y Andrew No sé si vos estabas jugando Muriando Andrew Por esqueleto Wither Por Por efecto Wither Lamento decir que Siempre me toca Con el equipo peor Espera Déjame uno de hierro Porfa Solo uno Quédate con los cinco de hierro Porque yo tengo un stack No, solo quiero uno Para hacerme una Un Yo no tengo inventario Para llevar el resto Porque justo tengo el stack Por eso Que me llevo yo Me llevo los cernos todos Vale Lo vi en ese stream Pero no aquí Malvado ¿Ves? Le fuiste a llevar Mufa Bien hecho Ese es mi infiltrado Que nos vamos a para el otro chico Ya No Yo creo que Yo no necesito Me cuento Espera un momento Necesito que me escuchen ¿Qué pasó? Tiditsu Tú estabas baneado De los OHS Porque Rumika no estaba Enterada del tema Pero por qué Siquiera intentaste Entrar a los OHS Sabiendo que estabas baneado A ver Hubo un cambio En servidor Y por eso se eliminó El tu baneo Pero Sigues baneado Solo era Tengo una razón Por lo que No No he utilizado Hacks Mira No me importa No me importa Ahorita la prueba El punto es Estuviste baneado Y eso no se va a cambiar Y el hecho De que estuviste Ahí veo Con tu compañero Pero No tiene sentido Si Te quería explicar Yo no he utilizado Hacks Y te iba a demostrar Una prueba Las pruebas Ya dan igual El ban está hecho Ese es el punto Lo siento Pero Pero No 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 Entonces No es posible Que De Quitar eso Y disculpen al equipo Pero es que Él Era consciente De que estaba baneado En el OHS De ahí O sea El punto es De que no debías Este Ni siquiera Intentar ingresar Entonces Este Lo siento Pero Tenías claro De que estabas baneado Y Y Y te aprovechaste De que Rumika No sabía El tema No No quería Aprovecharme Pero Este César En el directo El baron Da igual El punto Estabas Estabas Baneado El punto es De que estabas Baneado Y Jugaste El UHC Y ahora acabas De perjudicar A tus dos compañeros Por Este El baneo Pero Pero a ver Es que Yo tengo Muchas pruebas Que significan Que yo no he utilizado Hubs En ningún evento No vamos a entrar En ese tema En todo caso Deberías Saber No debías Entrar En este UHC Deberías Por lo menos Haber hablado Con nosotros Antes de ingresar En otro UHC Eso Acabas de dejar Al equipo azul Con un integrante Menos Yo hubiera hablado De esto Antes de entrar Eso es lo que Te voy a explicar Claro El punto es De que Como está baneado Entonces Había que negarle La entrada Pero como Si hizo un cambio De servidor No podíamos Evitar su entrada Porque Rumika No sabía Del baneo Entonces Sí, sí Lo entiendo Al menos Yo lo entiendo Bueno Disculpen No problem You're just Doing your job Gracias Bueno Big F Es una pena Bueno Lo bueno Es que mejoré Mi espada Al menos Por pensar algo Tengo La armadura De Jitsu Una esmeralda Uh Me quedo Tenés Esa carne Si querés Esa comida De cerdo Ahí tenés Agarré los 31 bifes Y te dejo Los 3 esos Una brújula Carne cruda ¿Para qué lo queremos? Carbón No, pará Lo voy a hacer bloque De carbón De carbón Y estos 6 Los hago en torchas Y así Ahorro espacio Acá algo más importante En 5 de lápiz lazuli Que no me entra 5 de lápiz lazuli Y 5 de resto No me entra Porque ya tengo 7 bloques Y 10 bloques Después Lana Tenemos la cama Mechero Mechero No tenía Ah, ese momento Difícil de decidir Qué llevar Y qué dejar Pero bueno Yo creo que ya estoy Bueno, vamos a Ahora voy a agarrar El pico este de hierro ¿Vos querés mejor Arreglar tu pico de hierro O vos estás con el diamante? Me quedo con el diamante Ok, entonces voy a arreglar Mi pico con el de Hitsu Y yo creo que ya estamos Bueno, vamos a hablar Con el aldeano Porque necesito Espacio, inventario Para allá era, ¿no? ¿El bloque de oro? ¿El bloque de oro? ¿Lo tenés vos? Ah, fueron manzanas Se hicieron manzanas Se hicieron manzanas Sí Una pena A ver, igual Entre nosotros Íbamos a perder Frente a ADEX Así que tampoco Tampoco hay mucho cambio Y ya nos ayudó En el único combate De pvp que tuvimos A ver Señor aldeanito Queridito Sí, tenemos serios temas Que hablar No nos pude Escuchar ganar El zorro naranja ¿Zorro naranja? ¿No era blanco? El zorro Eh, no habló Señor ¿Por qué no va a su mesa De laburo? ¿Por qué no va a laburar? Pues Es que Hay una nueva actualización En la 1.16 En la que los aldeanos Deben mirar Ya sé Pero ¿Por qué no viene A caminar a la mesa? ¿Entendés? A eso voy Esa es mi pregunta Debe ser porque es Tiempo de trabajo Bueno, ya está mejor Encerrado Tapamos acá con tierra Y listo Bueno, F Al menos No sé Podré intentar romper Hojas de roble Para romper la asada Y buscar manzanas Pero igual Tendré slot de manzanas Uy, acá dejamos Todos los hornos Sí Dejamos algo Sí, carbón acá Uy, no lo puedo agarrar Madera Madera Nada Eh, ¿Qué hacemos? ¿Vamos al nether? ¿Te parece? Va, no tenemos oro Para las botas Yo tengo 13 Nice Entonces podemos hacer el coso Y armemos Vamos a formear oro Ahora vamos a hacer así Así nos parecen Bichos muy cerca A las botas Como si fuera un survival Me siento esto Creo que la primera vez Que lo hago en un HC Tengo miedo de poner En la arena F Uy, ¿Qué fue eso? Ah, fue eso Te juro que pensé Que era un lanzamiento De tridente ¿Viste? ¿Viste? Otro zombie Gracias Lo estás escuchando Pero viste Cuando te mueves Todo cagado Pero sin saber ¿A qué le tienes miedo? Esto podemos así Las cosas están aquí Arde Así Aunque habría que pensar Por si no hay retorno Hay que jugar con astucia Ups Joder Zombie Dale Tú eres mi escudo protector Allá viene otro Por el otro lado No hay que jugar con astucia 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 Los ve desde 4 chunks ¿Y así se los ve desde 4 chunks? A ver, intento entrar ¡Para! Enderman Voy a intentar conseguir otro enderper y recuperar la que gaste Uy, una araña con invisibilidad Estoy muy nervioso A ver, primero antes que nada Matar a la araña Ahí está, murió la araña, listo Endermans, side nose, son 2 Ahí está Bien, un enderper A ver, el otro No, no salto el otro Tenemos un enderper Tiro la afiladora Lo dejo acá Ahí, random Deseo ver una flecha tirada Eh, bueno Lo vamos a violar el nether Además que pueden haber retorno, eh A ver, pará Team mensaje Es 80, 71 Toma, botas seguro Espera Ahí va Eh, he hecho 45 palitos Todo muy lindo, pero O podría dejar en un cofre los palitos A ver, voy a dejar acá A ver, voy a dejar acá Ya me debes estar Teando porque Vos enfrentándote a todos los zombies Yo aguanté que un cofre para No, perdón, palitos Pero bueno, son muchos stacks Acá dejo dos stacks y 45 palitos Que pueden ser bastantes esmeraldas Ahora sí las botas Toma ¿Querés encantar las botas? ¿Con protección? Eh, bueno Por las dudas, ¿no? Eh, uy Tengo que descargar este bloque ¿Vos tenés en bloques O en el lápiz lazuli suelto? No sé Yo tengo 64 de lápiz Yo lo tengo en bloques ¿Me tirás uno? Ah, pará Necesito más Porque tengo que encantar otra cosa ¿Qué encanto? Bueno, un pico Eh, ¿tienes el yulke? Eh, sí Ahí te lo tiro, ¿eh? No, ahora necesito nivel 2 para la protección A ver, ¿qué puedo matar? Una araña A ver si puedo encantar mi tichera Necesito nivel 2 No, me quedó un puntito Un ojo de araña Nice Tenemos pociones De veneno 100 puntitos Bueno, supongo que no hemos podido Listo, toma Te devuelvo el lápiz Bueno, me chido en mano Llevo la mesa Listo Tengo en el portapapel Las coordenadas Tengo unas copias Listo Comemos Encendemos Suerte Aguanta que te aviso Por las dudas Que haya caído un lago de lava En el portal Uh, hay bosque rojo al lado Pero es seguro Acá hay endermas Voy a ir a matarlos Me parece que acá estuvieron Porque hay agujeros raros en el piso Como que hubieran picado oro ¿Entendés? Bien, segundo enderpearl Ah, acá hay oro Acá hay oro, eh Quizá no estuvieron Sí, pero Un poco cuidado Y Otro enderpearl Tres tengo Eh, no veo piglins cerca ¿Vos? Ah, sí, allá Allá, ahí Debemos matarlos con lava O con arco Con arco es un poco más peligroso Acá hay más oro Y acá ya no están tan cerca Mientras tanto voy a matar a otro enderman, eh Eso ya sí es más seguro Y mejor tener cantidad par ¿Las enderpearlas querés que te las dé O preferís que las destaque yo por ahora? No No me las des por ahora Ok Ahí está Bueno, me da miedo que se meta Al barco del zombie pigman Sí, soltó Bien, qué suerte No tengo espacio para las pepitas Pero seguro tengo algo para tirar Como stack y 44 de piedra No, creo que es mejor tirar Ah, uno de arena Listo, ya está Bueno, me la juego, eh No hay moros en la costa Perfecto 23 pepitas ¿Esa mesa de crafteo la pusiste vos o estaba ahí? Está bien Creo que me he hecho un cubo ¿Se alejaron los piglins? Creo que sí, ¿no? No me he hecho Revisar Bueno, de último uso escudo 15 segundos Ahí hay un piglin de coso Listo, ya está Listo, ya está Ya lo piqué ¿Nadie viene corriendo a mí? No, listo 5 lingotes de oro Ya Necesito bloques en la hotbar Y voy a tirar Tengo que tirar algo No sé qué tirar Hay algo inútil en mi inventario que no estoy viendo Estoy por tirar el segundo pico, eh Y tengo uno solo Sí, chau Listo Ya está Y en vez de manzana En vez de cuba d'agua Las manzanas Allá hay ecoz Y así se ve 248 Ah Bueno, prefiero que lo vean A ver, un portal Un portal en el medio de la nada Como que ¿Lo ves? Lo Desapareció durante un segundo El Enderman Y como que me dio un ataque de pánico ¡Portaliza! Este podría ser el portal de Android ¿Me escuchaste? ¿Estás ahí? ¿Trás? Lo malo es que no tenían la sandía A ver si encuentro las cosas de Andrew ¿Estás ahí? 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 No, 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 no. ཁཁཁཁྱུག ཁཁཁགས ཁཁཁག ཁཁྱད Oh, me parece que por acá murió Ah, no sé, porque murió descompuesto Como que murió porro No tiene pintada haya muerto acá, eh No es lo que se haya dejado un cofre, no hay verrugas Hola, ¿qué es? No tengo inventario, ¿no? Yo matando a Blaze y sin inventario, sí Eh, listo, no te escuchaba ¿Me escuchás? Sí, te escucho ¿En qué coordenadas estás? Por el bosque azul, por el bosque azul hay una fortaleza Quizás lo que se hayan dejado un cofre F pociones, eh, no hay verrugas Solo pociones de debilidad podremos Aunque quizás encuentro el cadáver de Andrew Oh, acá ahí Tipo, vi una zona con muchos secretos Wither y fui como, bueno, quizás ahí hay, pero mucha muerte y destrucción Ahí hay la fortaleza Está venido por acá seguro Bueno, te presento la fortaleza más luteada del universo Donde al menos no están rotos los spawners de Blaze Ah, o sea que esta, esta netherport ya está... Eh, luteadísima Eh, no nos sirve de nata O sea, exporta Blaze, pero no nos sirve arriesgarnos a perder vida con los blazes y no hay verrugas Luego morimos como los demás Claro Y no queremos ser uno más de los que murieron nether Oh, Rumi A dos y medio Eh, Rumi está acá, Rumi está acá Un momento Rumi está acá, Rumi está acá GG, segunda kill Sí Pero tú te llevas las kills Tenía oro Power 2 tiene, podemos A ver, primero antes que nada, no sé si a vos te gusta mi candidatura de hacer cofres cada vez que matamos a alguien Pero me pone nervioso estar agarrando del piso con el timer de 5 minutos No hay problema Uh, espada de diamante tenía Manzanas, manzanas Dite manzanas Listo, a farmear oro, eh A farmear oro Bueno, voy a dejar cosas hasta que son mías Pero para... Bueno, voy a llevarme 3 De manzana O una Oh, tengo la cabeza de Rumi Bueno, me haré una manzana con la cabeza de Rumi Dale Y aparte justo había visto que Rumi estaba medio Acto seguido me la cruzó de cara Y fue como un... Hola Ustedes Mirá, tiene un cubo de agua Tipo, usó un cubo de agua ¿A dónde te fuiste ahora, Bernie? Igual, ojo que podríamos cruzarnos con Pilazo y Isra Tipo, dudo que haya mandado a Rumi con corazón y medio al Nether Solar Lo peor es que aseguró a Rumi de decir Ellos son los que esperaban esta aldea, pero no Somos los segundos en llegar Mínimos segundos Podemos hacer los cuartos No sé Ah, pues... Vaya que no tiene Blazlots Tengo 8 más De ser otra manzana Muy bien Fuimos al Nether a matar Aún no me puedo creer que me haya hecho dos kills Aún no me puedo creer que me haya hecho dos kills Y casi... y un assist en Bobby, ¿no? Eh... ¿Querés la espada de Philo 2? Eh... ¿Querés la espada de Philo 2? Oh, bueno... Si, yo voy a usar el hacha de Philo 2 Si, yo voy a usar el hacha de Philo 2 Al server Eh... Tengo un arco de Power 2 de Rumi Eh... yo tengo poder 2 también, eh ¿Qué necesitaría experiencia? Eh... ¿Qué necesitaría experiencia? La cama la necesitamos para resetear No sé para qué traje la cama ¿Para qué traje la cama? ¿Para qué traje la...? Ah, sí, para hacer un ataque de suicidas es innecesario Agotas... Chero... ¿Acepta su uso de curaís? Oh, mierda... Jugadores, jugadores, jugadores La venganza quieren Oh, mierda... Ah, hasta aquí llegamos Ah, hasta aquí llegamos Efectivamente ¿A cuánto lo dejé? ¡A 2! Le tiré una chaza, le estaba por pegar a otro Y me empujé y me tiré la mierda Debo ir a matarlo No... No... Encima se la dejamos mega... Ah, ¿vos seguís vivo? Sí, sigo vivo Dale que podés vengarte, lo deja a 2, eh Y pero yo cuando dijiste No, GG, perdimos Así que habías muerto Ya lo maté Nice Es mi primera kill en todo, watch out Hice Bien, yo también hice ¿Me hice mis primeras 3? ¿Hice? Alguna me ha dado un flechazo, ¿no? Sí No, aparte lo tenía reganado Pero de la nada ¿Qué tenía? Knockback en la espada Ahora, le voy a preguntar Tengo una cabeza Y yo ahora estaré en su tiempo Tiene 12 diamantes Ay, me tiemblan las manos No, no, no No, no ¿Para? ¿Me pongo en tu cuerpo? ¿Para? ¿Me pongo en tu cuerpo? Porque casi te digo algo Que no se si podría decirte ¿3ckit gg byplay? Ah, le iba a preguntar a Glassi tenía acoso Quedo solo Ya me van a matar Solo un equipo Así que estoy orgulloso Mirá, pensá que nos hicimos 5 kills en todo el equipo Cuidado En el 7 tenés un montón de manzanas Tengo manzanas pero no oro Bueno, luego voy a buscar oro A ver, oro está lleno en el nether Está lleno el oro de nether Me encanta, está lleno el oro de nether Clip y primer No tengo más encantamientos Solo charme Yo creo que... Mierda ¿Es que te disparó un esqueleto? Hombre Seis Claro, pues Te estoy viendo como si estuvieras con F1 Entonces me pierdo la mitad de las cosas Quiero morir en PvP Que te mate dignamente, Alex A mí morí Listo Tengo medio corazón Yo en mi cadáver tenía un montón de manzanas Tenía 3 o 2 O ya las comiste No, no tengo manzanas tuyas Fíjate en los cadáveres Se quedó algo Pero no sé si irá por el loot Porque estoy a medio Irá por oro Pensaba que el loot te da vida Y estamos en el bosque de endermans No debería haber mucha amenaza No, voy a ir a buscar oro Ok, como que esté más cómodo Me da ganas de ponerme en F5 para ver mejor Pero Siento que sería trampa Seguir hablando con vos Y veo algo que no veas vos ¿Entendés? Yo prefiero estar en F1 Tipo en Primera persona Una pequeña referencia En ese momento El equipo morado sintió Lo que Rich Vivió en la temporada 3 De UHS España Entonces Cayó mejor Mi killer Súbete la vida Y aparte Bobby entró Vio que quedaba Como quedábamos Y fue como un Ok, adiós Y se fue Ah, mira a Andrew Te está espectando Ah, no es Rumi Ok, ya están los dos Ah, sí, está Andrew también ¿Y quién es el tercero? Vale Vale Estamos todos acá Nadie le interesa Lo que está haciendo El otro equipo Porque ya sabemos Que está tirando Diamantes a la lava Porque le sobra Se están haciendo Un beacon de diamante Quiero que sepan Este comentario Lo estoy poniendo Sin ver el otro equipo Y tengo el stream De evidencia Qué bonito Está roto Bueno, me falta No tengo madera WTF, no tengo madera SpamGumming Tengo el stand de pociones, pero no No me va a servir Andrew quiere que muera Esto Esto me viene muy mal Ya que mi primera partida de WTC también quedé con medio corazón A ver, pensaba que por ejemplo fue mi primera partida que me hago kill, una kill de pvp y me hago 3 Yo también estoy con cara de wow y yo estoy muerto Que muera por pvp antes de 0-0 ya es algo normal en mi Así que me siento feliz haber matado 3 personas en pvp A Isra, a Rumi y a Val Y casi a Glass, pero bueno te lo dejo a 2 ¿Quién ganará, no? Y ya ganamos nosotros, porque esto es como WTC España Primero está Rich y después decimos que ganó Ricos Bueno, acá es lo mismo Primero está el equipo de Alex y después podemos decir que ganó el equipo azul Conformado por Klax y yo, porque técnicamente Tiditsu Es como si nunca hubiera entrado porque técnicamente estaba bañado Aunque bueno, técnicamente que mató a Bobby Chan 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 Me encanta a todos los espectadores volando por acá Si vos simplemente queriendo te encerra Morir dignamente, 22 minutos Mis manos no se mueven bien No se mueven bien Bueno, lo hemos logrado ¿No? El segundo puesto Para mí es el primero O sea, para mí Las temporadas de UHC Por ejemplo, el UHC Live lo ganó Kaki Vandal El UHC 2 lo ganó Killer Rubik Yo para mí Los segundos puestos son los ganadores Salvo que Rich no gane, obviamente Entonces ahí el primero es el primero Y primero con honores Y después el compañero de Rich Tiene el rol de Carreado Ni ganó ni perdió Fue Carreado Aunque lo más triste Es que siempre es que tiene suerte No es que realmente lo acarrea Rich Es que tienen suerte Eso es lo más triste de todos Eso es lo más triste de todos En el techo tenés otra Si te interesa Y creo que más hacia la derecha Tienes más Lo vi todo desde tu cámara, por las dudas Si, yo he visto, bro Oh, me siento tan bien Ahora por las dudas Voy a poner un barrat en el rumi Ahora por las dudas voy a poner un barrat en el rumi No tengo lava Bueno, Max acaba de hacer daño si te sirve de algo Es que dios Vaya partida Cuidado eh, que no se te quede abajo Igual las pepitas no las quieren así No hay problema con eso Casi me muero Voy a pensarlo Ah, casi picas abajo en otro lado Apreta F3 más B Y ves mejor donde están las pepitas ¿Eh? Yo te diría que tengas una mesa de grafiteo siempre a mano Para grafitearlas rápido No 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 Bueno, lo bueno, al final fue buena estrategia Es el único aldeano que nos quedó para flechas y arco, no? Si, muy buena Tenia mis dudas de hacer eso o el granjero y farmear manzanas Después si querés la que podés hacer es volver con el aldeano Intentar farmear, levelearlo al máximo A ver si te da, no sé, flechas de veneno con suerte O de daño Y con mala suerte, fuerza 2 Pero bueno Bueno, igual quizás no es mala fuerza 2 Si se tiran fuerza 1 y les tirás una flecha de fuerza 2 Se quedan sin fuerza 1 y pasan a tener fuerza 2 Pero la fuerza 2 dura 5 segundos Entonces técnicamente les estás reseteando la fuerza ¿O no? Oh sí Tenía que si vos tenés fuerza 1 y recibís fuerza 2 Se te reemplaza la fuerza 1 por la fuerza 2 Allá, ya entiendo Y como el de la flecha dura 5 segundos Tipo, eso son cosas que debería probar Hacer un testeo Todos me están viendo A ver, yo te estoy viendo porque son mi compañero Básicamente Lo peor que me dan ganas de ver A ver como están fundiamantes Pero no los quiero ver Es como Quiero mantenerme con vos Porque si me voy a fijar Ya técnicamente no debería seguir hablando con vos Pero te quiero hacer apoyo moral No, no, no Ya se enojaron Espero que no haya uno con ballesta Espera 15 segundos Y con el escudo puesto Si la ballesta no está encantada Escudo puesto Si está encantada Teme que tenga perforación Y protégete en bloques Pero son 15 segundos los que se enojan Eh, sí, lo he No me siento más calado ¿Qué es eso? ¿No? 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 Me siento tan bien Me siento tan bien Seguro los demás tienen pociones Seguro, como te puse en el chat Están preocupados que les falta un bloque de diamante para terminar el beacon De regeneración Y resistencia, ya que estamos Ya se están siendo full netherite Lo que me sale mal es No, poder conseguir la mesa de encantamientos Ah, ¿no la tenían en la mesa de encantamientos? Quizás quedó en el cofre, si no la agarró quedó en el cofre Oh, no, lo agarré yo Creo que lo agarré yo No me acuerdo Creo que lo estaba por agarrar y justo a llegar Voy a tratar de volver allá Si te alejaste lo suficiente Con suerte descargaste el chunk Y no se desponieron las cosas Y con mala suerte Bueno, te queda el cofre con lo que no hayas agarrado Te juro que vi un poco Un enderman Claro, cuando tengo el cuadrado blanco todavía Y pensé que era una armadura de hierro Me asusté Yo soy el hubic No encuentro la fortaleza Se me olvidó dónde está Bueno, ya me tengo que ir Lo lamento No puedo conseguir más oro Igual tendrías que encontrarnos en la fortaleza para volver Salvo que me digas que te sepan las coordenadas Bueno, no nos anoté las coordenadas Anoté las del portal del overworld Pero no las del nether Tipo, anoté que en 680 151 hicimos el portal al nether Pero Cuando vinimos al nether No me anoté las coordenadas Yo le tomé screenshot Yo normalmente sé orientarme desde donde vengo Las coordenadas Desde luego Básicamente las anoté por si volvía en otro portal ¿No? Si Ups ¿Estás intentando ir a chupir una cosa? Vimos a usar La gente somos por acá Creo que fuimos los únicos que damos fue WP No, bueno Bueno, y Glass Glass y Nar A ver, ahí en el interesante para... Ahí ya Podría Después lo veo Acá no veo ningún cofre Ups Alguien le sigue Creo Aparecí en otro portal Una trampa de portal Trampa de portal Son ilegales Ahora que Tengo que tener que transportar vos de vuelta Porque no me llevo con vos Si apretás espacio no podés salir Voy a avisarle Si apretás espacio no podés salir W y espacio He hundido Escape Klax no te deja apretar ¿Saltar? No Ah, sí, sí Ahí está Bueno, ahí te... No sé si me deja mandar el mensaje Ahí estaban las coordenadas Si te sirve El mensaje El mensaje que mandé antes Así no lo buscas en el chat Oh, vamos a ver si dejaron algo por acá ¿Es algo interesante? No Ah, me asusté Yo también Pero era un admin ¿No? No ¿Qué? No ¿No? 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 Oh, voy a ver si tienen yunke ¡Se va el nether! Ay, la cosa está que arde Te aconsejo jugar arco todo lo que puedas, eh Ah, mis enderpearls no las tenés, ¿no? No tenés enderpearls, ¿no? Lo miraron a los jugadores, me hicieron daño y... No por si querés enderpearls para escapar Pero bueno, teniendo 5 minutos, claramente es un... O tenés enderpearls o no tenés, porque no te da tiempo a buscarlos Básicamente perdés por no estar en 0-0, si no Y tenés 5 minutos para recorrer 700 bloques Te lo digo así porque... En el noche se voy y como que se me pasó un poquito el tiempo Básicamente tenía asadas de... Como stack y medio de oro Y no teníamos manzanas Y es como, no podemos ir a 0-0 sin manzanas Y pasamos por un roof of war y dijimos, bueno Rápidamente gastamos las 2 asadas de hierro Que nos habíamos hecho como para traer el camino acá Y se hizo y 58 Y vimos el... Vimos las coordenadas 700 bloques y fue como un... Claramente se hicieron las 2 Y estaba a 500 bloques Y como que entre 150 y 500 hay una pequeña diferencia No tenés que ir derecho, ¿eh? Porque ya estás en 0-1 Ya no tenés que ir más en diagonal Si podés usar agua de última para subir Ah, sí, tengo cubo Es la gran pregunta del millón ¿Irlo a la defensiva con agua o ir a la ofensiva con lava? Qué duda, ¿no? Yo tengo un cubo de lava Dios, creo que era un espectador Sí, porque ellos son violeta, no son verdes, ¿no? Sí, supongo que era rumble Tenés 4 minutos para hacer... 400 bloques Un poquito más ¿Cómo hace 500 para redondear? Pero si caes en las hojas no te hace daño, ¿eh? Va, creo Igual por la perspectiva que tengo desde el espectador Lo veo distinto ¿Manzana tenés alguna o no te puedes curar? Tengo manzanas, pero no oro Y pepitas que hayas picado O ya las hiciste todas Tengo 3.000 gotes Y 8 pepas Bueno Pedí la... Que pedí que te mate a Dex Yo qué sé Yo mientras tanto voy a mirar una cosa O y seguiré en directo O y expectando la final O ya se fue Ya se fue Me voy a fijar cuántos somos y al final me recolvié 3 No Bueno, solo que no está actualizado Me hicieron daño Bueno, luego no meto Pero no lo sentí Pues, fue que lo sentí Lo sentí Buscad ăng Tu objetivo es que te mate Adix, Max o Strag Y no un bicho, ¿no? Así que aún te quedan corazones Y tenés un minuto para llegar A 150 y vas a 2.30 Sigue ya casi Uh, hay spawn protection Ellos ya están en 0-0 Están en 0-0 Esta es la semilla De final del torneo Así que imagínate Estamos jugando la final Del torneo de Bobbival Ahora es el combate y me voy a poner En tercera persona A ver, como están full diamante Uno sí, otro casi Bueno, están casi full diamante El que están menos full diamante que vos Está igual que vos A ver cómo te mata A ver quién será el... ¿Quién se llevará la kill? Buena Y Max es de aquí el... Max es de aquí el... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 manzana o madera para preparando la madera para los billetes puede ser y entonces empezamos a tirar flechazos empezaron a huir tienen la enderpelle hacia bal le pegué dos hachazos murió bal fui como es con bobby le pegó un hachazo y después le pegó un tijitsu la primera intenté tirar el flechazo cuando empezó a huir si creo que primero fue un hachazo empezó a huir le tiré un flechazo 2 y después lo remató tijitsu denomando por clip el 1 de de mí transmitir que después pasa que quiero verlos no 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 vamos a ir a maxi el vídeo tengo que recuperar a repetir tu alerta que lo que hacen alerta fuera del stream se los repito y me olvidé de repetir la Es la tuya, así la repito ahora. Ah, ya. Bueno. ¿Del follow? Sí, sí. Ahí está. Gracias. Bueno chicos, yo me retiro también. GG. Sí, gracias por la invitación. Nos vemos. Un gusto jugar contigo, Max. Eh, igual. GG. Y Pablo fue muy bueno, eh. No sé si vas a pasar los tips o algo, pero me gustaría verlo. Algún futuro, necesito que seas mi padre enseñador de PvP. Porque como no soy muy fanático... Sí, te puedo enseñar técnicas. Como no soy fanático del PvP, nunca practico PvP. Entonces me dedico nada más al PvP. Por eso es que siempre peoro en PvP. Yo estuve ayudando a Tori con algunas cosas. Cuando te acabas la respesca, le dije, que te voy a ayudar con algunas cosas. O sea, te voy a ayudar como... Algunas cosas prácticas del PvP, como... Cómo hacer tal cosa, cómo usar la gacha, y eso. Y al final... Creo que sí le está yendo bien. O sea, que ya está empezando a poner práctica eso y espero que... Por lo que me comentaron. Nice. Pero también enseñé... Técnicas. De... Mi cuello. Joder. Cuidado, cuidado, cuidado. No, es que... Chucha. Ah, joder. Tienes un futuro por delante, no lo hagas. Mueras. No, no, no. ¡Respeta la cuarentena! No enfermes a tu vecino. Ayer, ayer, el sábado no juego. Y... Como... La probabilidad de cierto y de crítico, pues me tocó lo peor y me estaba quejando. Estaba diciendo, no, peón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque con un 1% de crítico me hicieron crítico. Fin de historia. Bueno, ahora sí me retiro. Nos vemos. Gigi. Nos vemos en el próximo... A ver si te utilices, puedo. Si no tienes team, o no tienes team, pues me uno contigo. Tener, nunca suelo tener team. Normalmente voy a... Que sea el random que me deje a llevar a conocer gente nueva. Y así... Y así conocí... A mi compañero que me olvidé el nombre. No me acuerdo el nombre. Voy a conocer gente para... No para que se quiten los brazos, sino porque me gustéis obvitorios. Pero bueno. Ahora sí me retiro. Nos vemos. Ah, Klax. Ahí está. Ahí me acordé. Sí, Klax, Klax. Está aquí. Está haciendo memoria. Oh, Klax, ahí está. Bueno, y a Tijito también, que tampoco lo conocía. Bueno. Nos vemos. Epico. Entonces, cuádate. Ahí está. Bien. Ahora sí estamos solos. Y la otra alerta, que fueron dos follow. A mí está Sian Game. Ok, gracias por el follow. Será un debes esto. Y a Karu... No me acuerdo si a Karu fue stand in stream o no. Así que por las dos creo que estaba igual. Pero por las dudas te lo pongo. Prefiero poner un follow dos veces a no ponerlo nunca. Bien. Ahora sí. Vamos a recargar. Y vamos a ver a quién le damos la vuelta. Vamos a cerrar esto. Uy, se puso dos veces, ¿no? Sí. La típica cuando algo no responde y lo mandas muchas veces. Hasta que respondas. Bueno. Eh... Les comento así, por si a alguien le interesa, que ya tengo todas las coronas del DVD. Ya tengo ayer el nivel prestigio 3.50. Y estoy ya libreando al Verdugo para llevarlo al 3.50. Y ahí empiezo a subir a todos para conseguir la ofrenda con todo. Que poquito a poquito ya vamos completando el evento. Y a eso estoy dejando de lado. Eh... Luterland, que hace mil años que no entro. Eh... Elite por dos, también. Entré ahí, pero por error. Y bueno, en fin. Muchas gracias. Eh... Voy ahora a usar un... Tiro unos incisiones Pokémon GO. De... Porque no tengo ni cada Shiny, no. Quizás alguien los dos que tiré ahí voy a tirar más. Así que eso. Eh... Muchas gracias. Bueno, vamos a ver quién radiar. Sigue tornillos. Sigue tornillos. Sigue tornillos. Vamos a hacer una buena radia de tornillos. Right. Torni... Ahora sí. Muchas gracias a los que estuvieron. Muchas gracias a los que están. Y gracias a los que estarán en YouTube. Muchas gracias. Y nos vemos. In the next one. Chau. Aún no me puedo creer que pase de no hacerme nunca kills. Hacerme 3 kills. GG.